Nosotros los pilotos de turismo de carretera tenemos atrás nuestro toda la infraestructura para hacer que nuestros autos funcionen lo mejor posible y sacarle el mejor rendimiento posible. Tenemos ingenieros, mecánicos, gente trabajando continuamente y optimizando la puesta a punto de cada auto para poder exprimir lo mejor de cada uno. En el auto particular y el auto de calle común no es solamente manejar bien nada más sino también la seguridad dentro del vehículo en lo que se refiere a la higiene y el orden adentro de la limpieza del auto. Es fundamental para poder evitar cualquier accidente grave. Todo conductor tiene una visión de 170 grados entonces es fundamental manejar con el parabrisas limpio los focos del auto limpio y no tener nada que estorbe la visión para adelante como cosas arriba del tablero, GPS enganchado en el parabrisas ni nada por el estilo. La higiene en el auto también hace a nuestra seguridad. Los focos no deben permanecer sucios de lo contrario reducen la intensidad lumínica con la consecuente probabilidad de quitarnos campo visual o impedir que los demás visualicen nuestro vehículo. Es fundamental el orden y cómo se llevan las cosas arriba del auto porque en el caso como acá llevar una computadora de estas sueltas en cualquier parte del avistáculo del auto puede producir un accidente fatal ya que esta computadora pesa 4 kilos normalmente y en el caso de un accidente a 90 o 100 kilómetros por hora pasa a pesar cerca de 100 kilos. Y bueno, pegándote en la cabeza puede ser un golpe fatal. Una lata de gaseosa ubicada en la luneta en el momento de un choque a solo 60 kilómetros por hora se transforma en un proyectil de 10,2 kilos. Si el conductor o un acompañante son golpeados en la cabeza por esa lata serán pasibles de una herida considerable en lo mejor de los casos. No solo el cinturón de seguridad debe estar ajustado también hay que repasar en qué condiciones viajamos para minimizar los riesgos de accidente.